¡Hey! ¿Qué pasa chicos? En esta ocasión os traigo un vídeo muy interesante y es que YouTube ha cambiado y al cambiar YouTube ha cambiado sus herramientas y por fin tenemos un editor de vídeo en el cual podemos cortar fragmentos incluso desde el interior del vídeo, o sea, no sólo en un extremo y en otro, sino en fragmentos. Yo he metido la pata, he puesto un trocito de vídeo de otra persona, que ahora os lo voy a explicar más adelante y tengo que eliminarlo del vídeo o si no tendría que borrar el vídeo porque no quiero tener material de otro youtuber metido dentro de mis vídeos. Venga, vamos a ver cómo se hace. Bien, pues como hemos dicho en el inicio, lo que vamos a hacer va a ser recortar unos fragmentos de vídeo, pues os voy a contar qué ha pasado. Una vez encontré un fragmento de vídeo por ahí navegando en internet que no tenías ni sonido ni nada, era un fragmento súper chulo. Digo, uy, qué bien, pues esto me puede venir muy bien para, no sé, pues para decir que la gente se suscriba al canal. Digo, esto está genial. Bueno, pues mi consejo, no cojáis nada de internet, no cojáis nada de por ahí porque al final sale el autor y os va a, claro, regañar con lógica. Desde aquí quiero pedir mis disculpas al canal Suprapixel porque resulta que un pequeño fragmento que tenía de que se suscribiera a la gente resulta que era suyo. Y no sé por qué y de qué manera, pues al final ese cachito de vídeo llegó a mí y dije, oigo, pues esto me puede valer. No venía ni con sonido ni nada. Lo que hice fue subtitular, subtitularlo, o sea, lo que hice fue volverlo a grabar y, bueno, ponerle lo de oye, suscríbete al canal, no te vayas, no sé qué tal. Bueno, y resulta que, bueno, pues resulta que sí tiene dueño. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago con los vídeos que ya están, que ya están con ellos metidos dentro? ¿Los borro? Pues bueno, pues habrá 4, 5, 6 vídeos en los cuales están metidos esa cuña y entonces, bueno, pues lo vamos a borrar ahora. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Si yo cojo un vídeo este, que sé que tiene ese fragmento, ¿vale? Y ahora, estando logueados, nos vamos a editar vídeo. Ya estamos hablando de que utilizamos el nuevo sistema de YouTube, ¿vale? La versión moderna o la versión beta o la versión que en cualquier momento ya nos quitan la antigua y ya solo tenemos que ir pensando en lo nuevo. Bien, pues lo nuevo precisamente tiene aquí el editor, que ya había un editor antes, pero el editor antiguo solo te permitía recortar trozos desde el principio y trozos desde el final de un vídeo. Pero anda que no tengo comentarios en uno de mis vídeos que tengo de cómo recortar vídeos, de cómo se podía hacer por dentro. Digo, pues es que no se puede, es que YouTube no lo permite. Bueno, pues menos mal que ya se puede. Si no, ya te digo que tendría que quitar el vídeo y volverlo a resubir después de haberlo editado, que no tendría ningún problema hacerlo, ¿vale? Porque lo que realmente, ya os digo que no quiero tener material de ningún YouTuber ni de ningún material que sea peligroso dentro de mis propios vídeos, porque realmente ha sido una confusión. Ya os digo que desde aquí un abrazo y pedir otra vez disculpas a todos los suscriptores y a toda la gente que seguís a Suprapixel, porque realmente además es que el otro día sin más vi un vídeo de él muy bueno sobre cómo comprar cosas de Amazon y llevarlas a Argentina, porque tengo una amiga allí en Argentina, lo tengo que hacer y estuve viéndolo precisamente. Y ya os digo que es que yo ni siquiera vi ese fragmento, ni sabía ni de quién era ni nada. Bien, el dichoso fragmento que me estorba en mi vídeo es uno que está prácticamente al final. Cuando vamos a llegar al final, aquí está. Siempre cuando vamos a llegar al final, pues te dice que no cierres el portátil, que te suscribas y demás. Entonces, ¿cómo funciona esto de cortar? Pues mirad, lo primero que tenéis que darlo esté en donde estéis. Como veis, aquí tenéis una barrita que donde pinchéis, ahí os quedáis. Le tenéis que dar primero a esto, recortar. Él ya sabe que queremos recortar y bien podemos coger desde aquí y ir cortando secciones, ¿vale? Como antiguamente, lo de el principio y el final. Pero en este caso, lo que nosotros queremos es cortar ese pequeño fragmento que os he dicho. Entonces, nos vamos situando donde esté ese vídeo. También podemos mantener apretado e ir viendo a dónde cae ese fragmento. Mirad, aquí veis que ya se hace un fundido en negro. Bien. También le podéis dar a la barra espaciadora y se hace el play del vídeo. Y podéis ajustar mejor el momento exacto. Bien, en este caso yo lo voy a poner justo ahí. Me he pasado otra vez. Perfecto. Si queréis más precisión, también podéis darle a esta barrita de aquí, que es del más. Podéis ampliar los fotogramas para que podáis tener más precisión en el tipo de fotograma, ¿vale? Bien. Como vemos aquí, vamos a coger el momento exacto. Por ejemplo, aquí. Y le vamos a dar a este botón que es recortar. Aquí lo que hemos hecho ha sido, ¡zas! Un corte en el vídeo. Y ahora nos vamos a ir al final de este fotograma. Aquí, cuando acaba. Adiós. A ver. Un poquito más para acá. Aquí se queda en negro. No me importaría que se quede en negro. Y le vamos a dar a recortar otra vez. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Pues hemos hecho un corte en el vídeo. Bien. Pues ahora es tan sencillo como ponernos encima de esta barra y veis que cambia el cursor con una especie de flechita. Bueno, pues mantenemos pulsado apretando el ratón, el botón izquierdo del ratón y ¡zas! Se queda como pegado magnéticamente aquí. Ya hemos seleccionado este trozo de vídeo. Lo que os recuerdo que hemos hecho ha sido llevar el cursor donde queremos cortar. Hemos cortado. Llevamos el cursor donde queremos cortar. Hemos cortado y hemos retirado este fragmento. Bien. Para poder guardar los cambios hay que darle aquí, a la vista previa. Una vez le damos a la vista previa, ya se activa el botón de poder cortarlo. Le damos aquí. Nos dice lo de guardar los cambios. Lo guardamos. Y bien es cierto que ahora lo tiene que volver a recodificar. Esto puede tardar un tiempo. Y además ya te avisa antes que en este tiempo todavía habrá gente que pueda estar viendo la versión antigua de este vídeo. Pero de aquí deciros que, bueno, suele tardar unos minutos dependiendo de lo largo que es el vídeo. Y el vídeo queda perfecto. La verdad es que es una herramienta maravillosa y os la recomiendo desde aquí. Y bueno chicos, si me estás viendo Suprapixel, pues ya te digo que lo siento y no puedo hacer otra cosa que enmendar mis errores. Bueno chicos, venga, hasta luego. Ah, como ahora no tengo vídeo de salida, que tengo que fabricar uno, pues os diré que suscribiros al canal y no te vayas sin suscribirte. Ya prepararé algo chulo. Venga, hasta luego. Chau.